Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿A ti te pasa que cuando estás buscando algo en el buscador de nuestro sistema operativo te aparecen resultados relacionados con la web? Por ejemplo, cuando buscas PC Enter ya te aparece aquí ya un resultado, pero no un resultado de un fichero que tengas en tu PC, sino un fichero que está directamente en la web. Pues esto podemos deshabilitarlo. Si quieres usar solamente la función de búsqueda para que busques ficheros dentro de solamente tu PC, podremos desactivarlo desde las directivas de Windows. Las directivas de Windows también cabe recalcar que están solamente habilitadas para Windows profesional o Enterprise. Por lo tanto, si tienes esas versiones sí que las tienes. Sí que tienes habilitadas lo que son las ediciones de las directivas de grupo. Si no las tienes, pues tendrás que ponerte en contacto con un administrador de tu PC o intentar mejorar la versión de tu sistema operativo. Quiero decir con esto que en vez de tener la versión Home, puedes utilizar, por ejemplo, la profesional, si puedes. Entonces, para hacer esto o para deshabilitar los resultados de búsqueda web en nuestro sistema operativo Windows 11, vamos a presionar Windows R. Vamos a escribir gpedit.msc y damos Enter. Una vez que estamos aquí, vamos a hacer esta ventana un poco más grande para ver muy bien lo que queremos y a dónde queremos llegar. Y vamos a trabajar con la configuración del usuario. Una vez que estamos dentro de la configuración del usuario, vamos a entrar directamente a las plantillas administrativas y después nos vamos a ir directamente a los componentes de Windows. Cuando estamos dentro de los componentes de Windows, vamos a buscar una carpeta llamada Explorador de Archivo y esta carpeta la vamos a ordenar alfabéticamente. Entonces vamos a elegir la opción de alfabéticamente. Vamos a ver si lo teníamos por aquí. Y vamos a utilizar la opción o vamos a buscar las directivas que tengan que ver con desactivar, ¿vale? Que son todas estas que tenemos aquí. Si te fijas, tenemos aquí una opción o una directiva llamada Desactivar la visualización de las entradas de búsquedas recientes en el cuadro de búsqueda del explorador de archivo. Y por defecto viene no configurada. Si te fijas un poco en la descripción, dice que si deshabilitas la sugerencia de consultas recientes en el cuadro de búsqueda, impide que se almacenen entradas en el cuadro de búsqueda de registros futuras referencias. El explorador de archivo muestra sugerencia semejante a medida que los usuarios escriben en el cuadro de búsqueda. Y estas sugerencias se basan en las entradas pasadas en el cuadro de búsqueda. Por lo que vamos a coger esta directiva, la vamos a habilitar, porque no configurada y deshabilitada para este caso es lo mismo, y le vamos a dar Aplicar Aceptar. En este momento, cuando nosotros escribamos cualquier, por ejemplo, información o cualquier archivo que nosotros queramos buscar dentro de nuestro sistema, podremos hacerlo directamente y no nos aparecerán resultados de búsquedas, por ejemplo, de Internet Explorer o de Google o lo que sea, ¿vale? Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado, y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.